Ok, yeah, let's go, let's go, yeah, sky Ma G, estamos rompiendo ma G, lo fuerte como Tyson ma G Siempre celebrando ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Ey, 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 estamos rompiendo ma G Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Ey, ey, bro, yo tengo Louis Vuitton hasta las crocs Haciendo money a los nivel pro Tú recogiendo moneda a los Mario Bros Gracias al que me la dio, estamos bien gracias a Dios Sin cadena y sin reloj, aquí la joya soy yo Y eso que no soy Dybala, estamos en la buena y tú en la mala Por eso lo que digan me resbala y me la lamben El que decía José tú no serás grande Tienes que sufrir viendo como los míos se expanden En mi mesa todos comen aquí nadie aguanta hambre Yeh, 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 yeh Estamos rompiendo ma G Yo fuerte como Tyson ma G Siempre celebrando ma G Cuando nadie me la dio yo me la di Ey, 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 ey Estamos rompiendo ma G Ma G, Ma G Como rompió Cristiano en Madrid En Madrid Como Messi en Barça, ma G Cuando nadie me la dio yo me la di Todos con la copa hacia el cielo Acá champaña sobra mucho menos, falta hielo El que me toque el cuello lo congelo Desde que lo hago yo, todo el mundo se pinta el pelo La colusa Murakami, Tiny Sky Tengo panas que son jeques en Dubai No fronteo, pero esta voy a dejarla de punchline Mi nombre ya está escrito en los Jordan Retro High Machi, tú no eres new set Pa' que me tire el azar Nada me puede apagar, tengo la luz natural Bájale un poco a ese ruido que me vas a saturar Que los míos son callados, pero de talla mundial Todo lo que saco lo pego, eso es fijo Normal, hasta Obama me bendijo Que sus hijas son fanáticas, me dijo DJ si pasé de fan a ser su amigo Estamos rompiendo, machi Lo fuerte como Tyson, machi Siempre celebrando, machi Cuando nadie me la dio, yo me la di Estamos rompiendo, machi Como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, machi Cuando nadie me la dio, yo me la di Let's go, let's go Uh, chibabe man Sky, rompiendo Moustie Cage Moustie Y Chibabe man Moustie Moustie Jam Moustie Mayor Gracias por ver el video.